Se llama Iván Álvarez y ya es oficialmente el hombre más guapo del mundo en 2023. El gallego de 30 años originario de Pontevedra ha sido elegido entre más de 33 candidatos de todos los países que se presentaban al certamen, convirtiéndose de este modo en el primer hombre español y europeo en ser proclamado Mister Supranacional. En la gala final, que se realiza en Polonia desde su creación hace 7 años, el gallego se enfrentó a los candidatos de Camerún, Corea del Sur, Países Bajos y Brasil. Al lanzarse con el título, Iván aseguró que la belleza y la inteligencia pueden ser compatibles. Para presentarse a este concurso internacional, el hombre tenía que estar avalado por algún otro título. Iván fue elegido en 2022 como el más bello de nuestro país. Iván Álvarez